Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el empacho gástrico que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5 y el celular 3155595632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador es el 2882130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición tanto en Colombia como en Ecuador. Y hablando sobre el empacho gástrico, diría que el empacho gástrico es el conjunto de síntomas dependiendo del entorpecimiento de las funciones digestivas provocado por varios estados morbosos e indigestión. Muchos se presentan cólicos por indigestión después de presentarse por haber comido mucho, por mezclar cosas nocivas o comer alimentos mal cocidos. El exceso de alimentos al igual que la frecuencia que puede llevar a gravedad de indigestiones o la dificultad de la digestión ordinaria, o la falta de ejercicio e irregularidad en la distribución de las horas de comida del día. La digestión tiene sus periodos de duración y se encuentran en razón directa en la fuerza de la constitución y del impulso que impresa, digamos, de los ejercicios corporales. Existe la idea de que la ingesta de los alimentos debe ser armónica y equilibrada en la relación con las características intrínsecas, frías y calientes de los elementos que se consumen. Digamos, es por ello que las frutas consideradas frías, como las naranjas y las sandías, no deben ser consumidas por las mujeres en embarazo, por decir algo, cuya naturaleza en ese momento es caliente. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en el empacho gástrico son hay unas fórmulas independientes que se llaman la fórmula pirosis, la fórmula alcalino, el depurativo linfático, el depurativo hepático, la fórmula hígado graso, son medicamentos o fórmulas que están en mi libro próximo a editarse o lo pueden adquirir en nuestra farmacia Kirpal de Cali o Guayaquil, Ecuador. Con relación al empacho gástrico hay unos signos y síntomas. Se presenta un malestar estomacal o empacho gástrico después de complicarse si uno no es tratado, digamos, de manera oportuna. Si el paciente puede presentar una meningitis que afecta notablemente el sistema nervioso y genera una obstrucción neurológica, además de otros síntomas que son, por ejemplo, como que puede sentir cansancio, puede haber deshidratación, diarrea, flatulencias, eructos, acidez gástrica, inapetencia posterior al empacho gástrico. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que viven en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com y puede manifestarme que tema vio de los que hablamos en YouTube, me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente, me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle sus medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted viva. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el Bademecum de la farmacoprehomeopática, el de acupuntura china, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, el de auriculoterapia, el de terapia neural, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de hiridodiagnosis, el de terapia floral, por Hernando Coral Rosero en todo el mundo, por Amazon. Estando en el Internet, usted pone Amazon, luego libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, que está en español y más de 50 idiomas para que lo puedan leer en muchos países. Lea este proyecto, saque una copia de estas revistas, por favor, y hágale saber a todos sus correos, hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta Tierra, a todas las religiones, a todas las logias, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Ellos tendrán miles de millones de trabajos, de empleos en el mundo, enseñando sobre el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y en todas las regiones del planeta Tierra. Por favor, hágalo, por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros, para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día para todos. Gracias. Gracias.